Yo charlaba con la presidenta del consejo, con Angélica Sosa, y le decía que lo que se hace bien, hay que apoyarlo. Y en esto nosotros somos muy, muy, muy claros y creemos que todos los ciudadanos cruceños merecemos que se haga un trabajo. Un trabajo de ordenamiento, un trabajo donde podamos vivir todos los habitantes de esta tierra y concordia. Dejamos dejar claramente establecido que el Comité Rosanda Cruz y las instituciones que representan esta institución han fijado una posición con respecto a lo que significa apoyar al gobierno municipal para hacer realidad y efectivo este traslado de estos centros de abastecimientos. Pero también queremos hacer una reflexión a la población. Decirle al pueblo cruceño que comience a tomar acciones, él en virtud, a poder recuperar lo que significa el sentido de ciudadanía, el sentido de ciudad. Queremos decirle que el Comité Rosanda Cruz y sus instituciones lo va a apoyar en las acciones que ellos hagan para ordenar lo que significa el movimiento o el traslado de los mercados, la aplicación de la ley y el principio de autoridad. El caos y la anarquía en la que se encuentran en la actualidad los mercados de Santa Cruz de muchas décadas posibilita que la alcaldía haga una política seria al respecto y que no politice el tema porque este es un tema que necesita el apoyo de los bolivianos, de los cruceños, de todos los habitantes de Santa Cruz para que esta política siga adelante de reordenamiento de los mercados. La política de reordenamiento es buena, yo creo que como ciudadanos debemos apoyarla. Los dirigentes muchísimas veces no dicen la verdad a sus bases, hay un beneficio directo de la dirigencia de los mercados que viene por décadas.